¿Sabías que cuando una persona ingresa o sale del país está obligado a declarar montos de dinero superiores a los 10.000 dólares o su equivalente en soles? Cuando un viajero ingresa o sale del país por un aeropuerto, puerto o control fronterizo, debe presentar su formato de declaración jurada aprobado por la SUNAT. Si las autoridades descubren que una persona no declaró o hizo una falsa declaración, retendrán el dinero e impondrán una multa equivalente al 30% del valor no declarado y puede ser pasible de una investigación penal. Si el monto supera los 30.000 dólares máximo permitido por la ley, retendrán el exceso del dinero o todo, si por su naturaleza no puede ser dividido como cheques, pagarés o bonos. Si el viajero no acredita el origen lícito del dinero, el caso pasa al Ministerio Público y el fiscal abre una investigación por el delito de lavado de activos. Este delito es sancionado con una pena privativa de la libertad no menor de 8 años ni mayor de 15 y con 120 a 350 días multa e inhabilitación. El dinero retenido queda bajo custodia del Banco de la Nación hasta que haya un pronunciamiento del Ministerio Público o del Poder Judicial. Ahora que sabes que el transporte físico de grandes cantidades de dinero está prohibido, recurre al sistema bancario si es necesario. Ministerio Público en defensa de la legalidad.